Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Ya lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides, yo me porto bonito Friquito una más Se te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uh, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Este se no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, condite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanteando A ver si coincido Ey, y por si estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella Cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdiélo Sabe dónde pone su mano Yo toco mi puto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Tanto les veo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la defiende Estoy la razón por la que está fiel de la calma No se conformo ni lo tiene suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Que me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plamas nunca fracasan Me lo mama los manos y hasta la grasa Hay una hija puta como Tokio La pa' que se lo meto la mando pa' jonder novio Y le preguntan que si chingo rica y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perdiendo al sucio tú eres senda de raca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay que enchulo Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde poner su mano Toco mi puto débil Por eso no la dejo Ya que hace tiempo frente al espejo Yo Pero yo que la sepa Ya dice que le obligo a hacer lo que no deba Ve entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme, no tiene suficiente Deja de venir, no, no deja que yo me vaya Ya dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy para ti Pero voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami alévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y re Lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he martido Toma que este blon te ha encendido A mi ponte ready Hueputa como yo no te ha comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quien va cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes que me pone su mano Yo con mi punto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo Trinta despejo Yo hoy no es lo que la sepa Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Y hablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Y hablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock Pa' que no te quemes Pa' que hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de mene Me siento como el sol Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el look Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de mene Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Y hablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo caras, una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y de ver el cora Yo, yo, yo 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 Yo, yo, yo